¡Adiós! He viajado en tu piel buscando una señal de amor Te necesito de andar sobre el cielo Solo una parte de mí No te quiero, solo una parte de mí No te quiero, solo una parte de mí Tú has hecho de mí un ser anormal Yo lo sé Estoy tiemblando Y estoy yo por dentro Te necesito de andar sobre el cielo Solo una parte de mí Darme un pedazo de cielo Solo una parte de mí No te quiero, solo una parte de mí Vas y o chape ז guide No te quiero, solo una parte de mí No te quiero, solo una parte de mí A tu meltedad me cruza Son sobre el cielo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!